De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Es el lugar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo besa a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Es el lugar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo besa a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. De domingo. De domingo. De domingo a domingo, cielito lindo, que vengo a ver. Cuando sea domingo, cielito lindo, para volver. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 amor.